de Guatemala y a Yoni Ayala, échenme la mano, échenme la mano con la Corte de Constitucionalidad, hombre. Con Yoni Ayala, un joven también emprendedor que ha sido muy creativo en su campaña. Pero bueno, vamos a estar acá hoy. Quiero cederles el espacio un momento para que se presenten, Celita. Y después, Yoni, cuéntenos un poco de quiénes son, qué han hecho, a qué se dedican y qué intereses realmente los han motivado para ir y dar este paso por primera vez, gente nueva, de querer ir al Congreso de la República. Muchas gracias, Roberto. Agradecerle primero a nuestra gente linda que nos está viendo porque nos están escuchando y realmente quiero que nos conozcan. Soy Celita de León, soy mamá de Ikerinía, son unos gemelitos que son mi motorcito que me hacen levantarme cada mañana y ser cada día mejor, tratar de dar lo mejor de mí cada día. Estoy felizmente casada, tengo a mis papás, gracias a Dios, que están siempre ahí cerca de nosotros. Para contarles más de mí, pues he estudiado, tengo una licenciatura en administración de empresas, tengo un posgrado en negocios, tengo una maestría en reingeniería, tengo también una maestría en política y en comunicación. Esta es por la Panamericana, las anteriores que les había dicho era por la Galileo. Actualmente tengo un cerrado el pensum, bueno ya esperando que me den mi título para la maestría en diplomacia y relaciones internacionales, igual en la Galileo. Y tengo cerrado el pensum cerrado de el doctorado en Sociología y Política por la Universidad de Salamanca en España y tengo 15 cursos aprobados ya en el doctorado en Administración Pública en la Galileo. ¿Por qué les cuento todo esto? Van a decir que creída, ¿verdad? Porque me he esforzado realmente académicamente para estar preparada, para estar preparada para servirle a mi país. Yo ya me cansé de ser espectadora, realmente quiero ser protagonista. Quiero que me den ese voto de confianza para mostrarles que tienen a una persona que quiere hacer las cosas bien por su país, que quiere un cambio realmente en el Congreso. Y le agradezco primero a Dios y después al Partido Podemos y a Roberto porque me dan la oportunidad a postularme. Porque muchas mujeres lo saben, para nosotros pues postularnos y más en el puesto en que voy es bastante difícil. Tenemos siendo pues jóvenes y aparte mujer, es muy difícil tener estos espacios y decirles que yo como mujer pues yo también voy a apoyar a la mujer para que esto realmente cambie. Porque nosotros vemos mucho en la familia a nuestros hijos, ¿verdad? A que aquellos salgan adelante. Pero realmente nosotros también podemos aportarle a nuestro país y dar esa diferencia. Entre las cosas que yo quiero hacer en el Congreso de la República, tengo un proyecto de iniciativa de ley de que yo tuve la oportunidad de conocer el modelo de Ciudad Mujer en El Salvador, en donde conocí que ahí tratan a la mujer como debe de ser. La ayudan si ha tenido algún problema de abuso, también a las mujeres que simplemente quieren emprender, les dan cierta capacitación. Y sobre todo a las personas, a las mujeres que han recibido abuso, ayudan igual a los niños. Ahí mismo hay una guardería en donde ellos reciben la atención psicológica y a la vez la estimulación para que ellos no se den cuenta qué pasa con mami, ¿verdad? Y a la vez se pueda ayudar a mami para que se pueda sobreponer. Esto a mí me pareció un proyecto fabuloso, que yo pienso que nosotros estando tan cerca, y sé que anteriormente se trató de hacer, pero no se hizo. Yo sí lo quiero impulsar de parte del Congreso de la República, porque pienso que si la mujer, la mamá está bien, los niños van a estar mejor. Y estoy segura que así va a ser. ¿Qué pasa cuando ya ellas están bien, incluso las capacitan en lo que ellas quieran, en algún oficio o lo que sea, con los emprendimientos que quieran, para impulsarlas? Pues ahí, ya saliendo al mercado, diciendo, bueno, de ahora no tengo la oportunidad, no me dan la oportunidad, ¿verdad? O quiero ir, pero tengo que cuidar a mi hijo, ¿verdad? Otra iniciativa de ley que yo quiero es las guarderías, ¿verdad? Porque cuando uno comienza con los bebés, con los niños, la mayor preocupación que uno tiene como mamá es decir, ay, ¿con quién los dejo, verdad? Y si uno no tiene a la bendición de tener a su mamá, que es lo que normalmente uno hace, ¿verdad? Dejálo con mami, con mi mamá, con la abuela, para que los cuide. ¿Con quién lo dejamos, verdad? Y si lo dejamos con la vecina, y si lo dejamos con lo que sea, nos gastamos casi que todo el presupuesto de lo que ganamos en eso, ¿verdad? Y en poquito, pues ya dividirlo en darle algo a nuestros hijos. Realmente esto es algo preocupante y realmente yo quiero que haya esa diferencia, que hayan guarderías de calidad para todas nuestras mujeres que quieran trabajar o que tengan que trabajar realmente, o en los mismos matrimonios, ¿verdad? Porque ahora ya no solamente el hombre trabaja, sino que se tiene que trabajar la mujer, pues no nos alcanza, ¿verdad? Entonces, tener esa seguridad de que nuestros bebés, nuestros niños van a estar ahí bien cuidados, estimulados, ¿verdad? Con tanto que hay ahora, ¿verdad? De estimulación temprana, y sin dudar así va a ser. Muy bien, Celita. Muchas gracias. Johnny, contanos. Bueno, buenas noches. Écheme la mano. Buenas noches. ¿Cómo está, Roberto? Muchas gracias a todos los que nos están viendo. Bueno, pues bueno, yo me defino como un joven 100% guatemalteco y pinulteco de corazón, con el perdón de los Johnny Lovers de Santa Catarina Pinula, no soy de Santa Catarina Pinula, soy de San José Pinula, tengo muchos seguidores por allá, muchas gracias. Y me defino como un joven necio, ¿verdad? Necio en el tema de la política, porque yo al igual que muchos guatemaltecos, que muchos ciudadanos, que muchos jóvenes, estoy harto y cansado del sistema político en el que estamos viviendo. Y por eso es la motivación de salir con una campaña completamente atípica. Mi campaña, y no he tenido, gracias a Dios ya se están dando esos espacios para explicarlo, porque la plataforma que utilicé no es para eso, son videos cortos, y al subir un contenido largo la gente no los ve. Pero al tener estos espacios, uno se da cuenta y puede explicar qué es lo que hice. Estoy haciendo una sátira política de todas las cosas que nos hartan como guatemaltecos de los políticos. Y aparte de eso, se está presentando el tema de las propuestas. La gente pensará, uy, ¿este qué le pasa? Porque sí fue, dio de qué hablar. Y lo quiero decir públicamente, me quiero confesar ante todos ustedes, hasta en el partido he sufrido bullying. Y eso es cierto, o sea, hasta Roberto, hasta Roberto me hizo bullying. O sea, imagínense eso. Entonces, he sufrido esa parte. Entonces, pero al final de cuentas era, la campaña es muy corta, y había que salir de algún modo, y creo que se logró. Y ahora es la parte, como lo hemos estado platicando con el equipo, la diputada, con todo el equipo, con el diputado Pepe León, con tu persona. Es importante empezar a hablar también, que vean que es un Johnny serio, que todo fue parte de un tema, de una estrategia. Claro, el contenido va a seguir siendo en esa línea, porque es lo que a la gente le gusta ver. Pero lo vuelvo a recargar. Es la parte de decir, estoy cansado, soy joven, me harté del sistema. Y yo le hago una pregunta a las personas que nos están viendo en este en vivo. ¿Qué prefieren? Un subdiputadito de saco y de corbata que tenemos lleno el Congreso de la República, que nos han demostrado que no sirven. O prefieren un patojo que salió loco, con ideas locas, haciendo un disruptivo de la política, de una campaña política completamente atípica, demostrando y entendiendo. Y yo quiero que la gente entienda una cosa. Todos los videos tienen un sentido, tienen un estudio psicológico. O sea, yo no salgo en una tienda de juguetes solo por salir. O sea, estoy hablando de los dinosaurios políticos. ¿Y a quiénes me refiero? A los que ya fueron presidentes y ahora van ellos de diputados o están metiendo al hijo. A unos señores que todos los años engañan al electoral. ¡Ay, ahora sí les presento al mejor diputado! A los que fueron socios de este gobierno, el más corrupto de la historia, por ejemplo. Exacto. O el señor este que ha salido todo el tiempo, sale cada cuatro años, no lo inscriben, pero él, ¡ay, les presento a la mejor planilla de diputados! Y siempre utiliza el mismo discurso. Y vuelve a meter diputados y se le voltean, ¿verdad? Porque es un tema de negocio. Entonces, ese fue el tema. Y otro tema, yo no soy Johnny Alla, yo soy el Johnny. Y lo saco de ese modo porque yo quiero que la gente entienda que es importante que vean a sus representantes como lo que son del pueblo. No alguien que se esconde, que ya ganó, ya me voy a ir a esconder. No, un amigo, alguien con el que uno pueda banquetear, se pueda platicar y que la gente sepa que van a tener un representante, un representante, los jóvenes y para todo mundo, un representante que va a estar dando la cara y diciendo, aquí estoy y no me interesa el saco o el puesto que tengo. Voy a seguir siendo un amigo, un auténtico y un verdadero representante que es lo que la gente tiene. Excelente. No sos un político, un joven en política, sos una política joven, lo que representas los dos. Y la realidad es que, pues sí, tengo que aceptar que yo fui parte de ese shock, del bullying, ¿verdad? Porque cuando dije yo, échenme la mano, dije, aquí sí ya se jodió todo. Dije, aquí sí ya, ya valimos madre. Pero entendí después y entiendo hoy claramente lo que acabas de explicar y es una forma diferente. Hoy las redes sociales han cambiado la forma de hacer política, a pesar de que nuestra convicción, de que nuestra forma, nuestros valores, nuestros principios y realmente esa fuerza, con esa valentía que queremos hacer los cambios reales. Dijiste algo muy importante, que es, ¿qué prefieren? ¿Quieren seguir con esos diputados de la UNE, de valor, del partido oficial, que se cambian de partido político con cambiarse de calzoncillo, dependiendo el cheque que les dan y que se dedican a tomar decisiones por ustedes cuando nadie sabemos ni quiénes son? Yo hago la broma siempre y les digo a la gente, bueno, denme 30 nombres actuales del Congreso de la República. Bueno, es que yo tampoco puedo. Y eso que estoy metido en política. Es más, le he preguntado a algunos diputados si conocen los nombres de los 160 diputados y ni ellos me lo pueden decir. O sea, es algo increíble lo que pasa en nuestro Congreso. Y ellos se encargan, los que se dicen ser los representantes de ustedes, es algo terrible. Pero bueno, eso me encanta. Nosotros la semana pasada, por cierto, estuvimos hablando con los diputados de la Metropolitana y estuvimos hablando de las propuestas de ley, de nuestras iniciativas que queremos, que algunas ya hemos metido con nuestro diputado Pepe de León, pero que otras que queremos empezar a meter y que es nuestro compromiso realmente meter, tanto iniciativas como reformas, como la ley de aguas, la ley del servicio civil, la ley de competencia para acabar esos privilegios, esos monopolios, la ley de becas que ya presentamos, ¿verdad?, para 400 mil becas universitarias, la ley de infraestructura, la ley de protección a nuestras fuerzas de seguridad, la ley de medicamentos para que bajen a mitad de precio. Y que me encanta escuchar aparte ideas nuevas, como la ley de la ciudad de la mujer o el de las guarderías, me parece excelente. Y creo que ahorita vamos a hablar un poco más, creo que vos también tenés la del pescado. Así es la ley del pescado, ¿cómo es eso? Exacto, el bono del pescado. El bono del pescado, ¿verdad?, que explícanos un poco, así como nos explicó Celita, la de la mujer, cómo sería el bono del pescado. Bueno, como partido nosotros estamos convencidos 100% de la importancia de la reactivación económica. Y sabemos que muchas familias durante el tema de la Semana Santa no tienen la posibilidad de viajar por obviamente estar pagando energía eléctrica cara, el medicamento o cualquier cosa del hogar. Entonces, creo que la parte de recreación, que también es importante para los seres humanos, se está olvidando. Entonces, la propuesta nuestra como bancada, como partido, es generar el bono del pescado. O sea, un pago más de un salario durante la Semana Santa, para que la gente diga, bueno, agarra este billete, me lo voy a ir a hacer fiesta donde yo quiera. Entonces, esa es... Con la familia. Con la familia, con los amigos. Entonces, ese es el tema. Reactivar la economía en una época que, por ejemplo, conozco gente que le gusta mucho el pescado de Semana Santa. Y por eso también el nombre. ¡Qué creativo! Entonces, conozco mucha gente que... Que ahí hay un tema importante que es... A veces dicen, no, es que eso es regalado. Primero, no es regalado. Es un tema que al final de cuentas para siendo el mismo círculo que para regresando. Lo que siempre explicamos, el crear esa economía de consumo, el IVA de consumo. Porque a la hora que tenga más dinero la gente, ¿qué va a ir a hacer? Lo va a ir a gastar. Y al gastarlo, hay más IVA de consumo que regresa, que es el impuesto más sano, más justo para todos los guatemaltecos. Por ende, es una excelente idea también. Para los jóvenes, por ejemplo, ¿qué ideas tienen? ¿Alguna ley de emprendimiento? Nosotros hemos hablado, por ejemplo, la ley del pequeño y mediano empresario, del emprendedor. Que le daríamos una cantidad de mil millones de quetzales al crédito hipotecario nacional para que al 4% de intereses, toda pequeña y mediana empresa y emprendedores, tanto jóvenes como gente adulta, pero especialmente enfocado a los jóvenes y a las madres solteras, que puedan tener crédito rápido, con un acceso rápido. Porque aquí lo que primero te piden en un banco es, enséñame sus estados patrimoniales, sus cuentas bancarias o esto, porque dicen es que queremos ver su forma de pago. Pero es que el 95% de las personas en Guatemala no tienen un trabajo formal. Pero eso no quiere decir que no puedan pagar. Porque la incobrabilidad de esas personas, ¿saben cuánto es? Cero, 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 la gente no deja de pagar. Y al no tener acceso a esos créditos blandos y pequeños y baratos, tienen que ir con los usureros para poder tener la posibilidad de emprender, que les cobran hasta el 10% al mes o endeudarse en las tarjetas de crédito con estos delincuentes banqueros que se dedican a sacarle un montón de plata a la gente. Por eso es que eso es otra ley que, por ejemplo, para los emprendedores. Cuénteme, Celita, aparte de su currículum, que me hizo sentir mal porque le da cuatro vueltas al mío, ¿verdad? Yo soy bachiller, imagínense ustedes, o sea, que mejor no hablemos de doctorados y de maestrías, porque hasta me marié cuando empezó a hacer todo su currículum. Pero es importante que los conozcan en su forma de hacer las cosas. ¿Qué es lo que a usted más le choca de lo que ve hoy en el Congreso? ¿Qué es lo que a usted más se ha identificado con las personas ahora que van en los municipios, en el Departamento de Guatemala, al contacto directo? Porque son nuevos en política, son nuevos candidatos que van a ir a ejercer su liderazgo, que lo están haciendo con valentía. ¿Qué es lo que más les ha impactado de esa cercanía con la población y qué es lo que más le choca de un Congreso actual? Bueno, yo le puedo decir que a mí lo que me llama muchísimo la atención es ir a caminar aquí tan cerca, pero tan lejos igual a la vez, de que no haya ni drenajes, no haya agua. Realmente como viven las personas es malísimo, pues, o sea, y pensando en la pandemia, ¿verdad? Que uno que se tenía que lavar las manos, no sé cuántas veces con agua. Y cuando no llega ni agua, ¿verdad? Entonces ya ni podemos decir ni con jabón, o sea, solo estamos pidiendo agua. Y el agua parte sucia, ¿verdad? Entonces es realmente inexplicable, pues es indignante, ¿verdad? Lo que más puedo decir yo del Congreso es de que se fiscalice realmente, ¿verdad? Que se fiscalicen todas las entidades del Estado, porque realmente fiscalizando pienso yo que se puede lograr. Que llegue realmente esa ayuda a todos estos guatemaltecos que necesitan de nosotros, que necesitan, hay dinero. Hemos visto algunos diputados en la Metropolitana, por ejemplo, que representan a la Metro como Aldo Dávila, como Cristian Álvarez, algunos otros que se han tomado ese rol de fiscalizar y han funcionado. O sea, el diputado no solo ser propositivo con leyes, sino fiscalizador del Estado, de los alcaldes, es importante. Incluso evidenciando a los otros colegas en el Congreso, con valentía, nada de que ahí se queden por ahí. No, ustedes, fulano, me gano en live, hoy se puede ver todo en vivo. Es algo muy importante, porque cuando uno, yo lo digo, cuando uno va a ver la verdad y no le genera conciencia social y reproche y cólera de lo que han hecho con Guatemala, es gente desalmada, es gente mala, es gente que no tiene corazón. Y eso es algo que a nosotros en el Partido Podemos ha sido mucho de lo que vemos, más que una ideología, es generar. Yo digo cuando a mí me dicen, pero ¿cuál es la ideología del partido? Se llama conciencia social, se llama igualdad, se llama derecho, se llama libertad, se llama democracia. Esa es la ideología del Partido Podemos. No hay de izquierdas o de derechas, no son pajas. Aquí queremos ya gente que tenga ese drive, esa gana de hacer las cosas bien, de hacer las cosas diferentes, disruptivas, creativas, como lo vengo diciendo desde un principio, que nos hemos contagiado todos con ese discurso de hacer las cosas diferentes, pero correctas. ¿Qué es lo que más te ha impactado a vos, Johnny? Se sigue evidenciando la carencia de sentido humano que tienen los políticos, la vieja política. O sea, yo he estado, digamos, dentro de mis videos, que en algún momento voy a recibir llamadas de algunos alcaldes, ¿verdad? He estado denunciando, de cierto modo ya fiscalizando, por decirlo así, el tema de los proyectos. O sea, cómo el tema del abandono, el tema del agua, las carreteras y cómo al final de cuentas los drenajes, como lo decía Celita. O sea, esa carencia de sentido humano que debería tener la política ya no existe. O sea, y aparte de eso, se esconden. Es que vuelvo a lo mismo. Se han vuelto buenos mercenarios. Se esconden. Hacen política por conveniencia y no por convicción. Exactamente. Esa es la realidad. Y el tema, por ejemplo, el tema que lo denuncié con el TikTok. O sea, el tema del manejo del recurso del agua. O sea, en este país hacemos y deshacemos como queremos con el recurso de agua. Y eso es por la... y no lo digo yo, lo dice toda la población. ¿Qué hace el alcalde? Le dan millones por el proyecto de una lotificación. Rá, tubería, rá, rá, vende el agua. Después en su comunidad o en su sector no hay agua. Porque los alcaldes venden el agua en este país. Entonces, esa carencia de no sentido humano de decir, bueno, le estoy quitando a mi población que me puso electo. Esa es la parte que en verdad a mí me ha indignado y es lo que he estado haciendo. Si me pregunta al Congreso de la República, yo creo y vuelvo a lo mismo. ¿Qué es un diputado? Es un representante del pueblo. Del pueblo que lo puso electo. Claro, yo voy por los municipios de Guatemala. Mi primer distrito al que voy a estar luchando y gritando como loco que el Congreso es aquí. Claro, voy a legislar para un país, pero la lucha tiene que ser aquí. ¿Pero por qué ya no salen? ¿Ganan? Ah, no, se desaparecen, va. Se desaparecen. Yo creo que... Ya se ponen el tacuche. Exacto, se ponen el tacuche y la corbata. Y claro, hay que ir al Congreso porque ni modo, si no es el diputado faltante. Pero más que eso debería ser una política no de escritorio, sino de ir a ver en serio cómo están las necesidades de la población y recibir esas demandas. Y hoy con las redes hay un espacio real, claro, donde uno, si lo hace con valentía, van a ayudar a cambiar. Eso ya lo demostraron algunos. Yo he estado recibiendo mensajes de... La gente me dice diputado, pero por fe. Él yo no. Entonces, yo he estado recibiendo mensajes de, mire, véngase a ver esta calle. Háganse un sub-tiktok acá. Y entonces es, bueno, me quiebro la cabeza cuando me mandan a una calle que está obviamente destruida. Y es, ¿cómo me quiebro la cabeza? Para que la gente que está detrás de la plataforma se ponga, se tome el tiempo de ver el contenido y de generar conciencia. Porque te voy a caminar también a una calle que está hecha lata. Ay, aquí miren esta calle, está toda hecha lata. Es obvio, es obvio. Pero entonces al modo de presentarlo diferente y decirle a la gente eso... Llama la atención y genera conciencia y genera reproche también. Exacto, y es lo que hace, ¿qué hace el alcalde? Cada cuatro años se empieza a trabajar. Sí, pues miren, yo la verdad es que me encantan las cosas que dicen. A nosotros en la campaña nos dicen muchas veces, pero es que ¿cómo va a ayudarme a tener una mejor calidad de vida? ¿Qué me va a ayudar? Ya se volvió también así el electorado. No, ¿a mí qué me trae? ¿Qué me va a regalar? ¿Qué me va a hacer? Yo quiero mejores salarios, quiero esto. Y nosotros hemos sido muy contundentes, muy consistentes en nuestras propuestas. Y las voy a repetir rápidamente porque yo les digo, miren, lo que nosotros vamos a lograr hacer de llegar a gobernar y con nuestros diputados es algo fantástico para Guatemala. Porque lo que vamos a hacer es que se genere tanto, tanta oportunidad, tanta riqueza, tanta mejor calidad de vida para cada guatemalteco, haciéndolo con el mismo dinero que tiene hoy el gobierno, con menos dinero de lo que tiene hoy el gobierno. De una manera creativa y disruptiva, diferente. Por ejemplo, el tema de la energía eléctrica. Cuando salimos con eso empezaban, a la gran, este se volvió de acodeca, este se volvió loco, este no sé qué, este se está echando los tragos otra vez y no sé qué, después de ocho años y medio, imagínense qué es lo que pasa. Y cuando salieron y lo empezamos a explicar, que era la manera más transparente, correcta y cero corrupción de devolver los impuestos del IVA de consumo a todo mundo, en vez de estar peleando por una bolsa solidaria que nunca llegan y que la agarra el alcalde y se la da solo a sus amigos o a estos o a los otros, de esta manera todos los meses iban a tener o van a tener su dinero en la bolsa, su ahorro, 200, 300, 400 que sales al mes y que no tengan, como ven saliste en ese video, que es un disgusto que no da gusto, que aparte con los abusos que existen de Nerguate, de Orsa, de Ox, etc. Por ejemplo, el tema de las remesas. Ahí vemos y ahí hablaré en un momento oportuno de un tema muy delicado de las remesas que puede llegar a pasar en Guatemala y que estén atentos, muy delicado para Guatemala, viendo lo que está sucediendo hoy. Pero que le cobren los bancos 10%. Entonces, si le quitamos que no van a pagar energía, que el 10% ya no se los van a quitar los bancos, que el tema de los medicamentos que hemos declarado asesinos a estos delincuentes de las farmacéuticas van a bajar por lo menos a mitad de precio, que ahora van a tener acceso a una vivienda digna por 377 que sales al mes, que las carreteras, más de 20 mil kilómetros, ya no van a tener que estar con todo el tema de si tienen que viajar con su producto, con esto, sacar su cardamomo, el campesino, etc. El tema de la seguridad. Ya no van a pagar extorsiones. Vamos a aniquilar a los extorsionistas. Ahí no sé si me vieron disparando como pego de bien, ¿verdad? Ahí están todos. Una oportunidad les voy a dar a esos mareros, extorsionistas, etc. Una. O se rinden o ahí mismo se van a morir. Y es cierto. Y vean que tengo puntería. El tema del LICS, que ahora todos lo van a poder tener. Y si nos vamos al tema de que ahora la tarjeta de crédito van a poder cobrar más que el 4%, que ya no el 4% al mes, sino el 1%. Si ustedes suman todo esto y otras más que tenemos, promoviendo el turismo, etc., en una serie de cosas que no quiero aburrirlos, solo esto le va a generar tanto ahorro a las familias guatemaltecas, tanto ahorro, que se va a generar esa economía de consumo, que al final todo eso se va a trasladar a empleo con salario digno. No salario mínimo, sino salario digno. Y entre más consumo, más IVA de consumo regresa al Estado, pero todos con una mejor calidad de vida y el Estado lo vuelve a devolver, lo vuelve a regresar. Que es, entre menos dinero tiene el gobierno, menos se lo pueden robar. Casualmente nadie habla de eso. ¿Por qué? Porque nadie le quiere quitar el dinero al gobierno. Y ahí es donde se evidencian todos. Yo me muerdo la lengua de que no me hayan invitado a los foros, porque viendo estos foros ahorita presidenciales, que uno los mira, la verdad es que digo yo, qué barbaridad, qué poca preparación, qué poca imaginación, qué poca convicción de los candidatos presidenciales. Y qué cinismo, el de algunos, que a la grande, ahora se va a ver a pareciera que son santos, cuando son unos delincuentes, ¿verdad? Pero el no haber podido estar ahí por algo, no nos quieren invitar, ¿verdad? Porque saben que de ahí hubieran salido cachimbaciados, ¿verdad? Pero bueno, el punto es, Celita, vamos a empezar con las preguntas y respuestas. Estas propuestas nuestras, quiero que sepan los guatemaltecos, es el compromiso también de nuestros diputados. Es el compromiso de todos los diputados del partido Podemos. Por eso corazón visto, corazón marcado. Porque si eventualmente la Corte de Constitucionalidad no nos deja participar ilegalmente y ante un fraude y se siguen llevando las elecciones a cabo, hay que votar por todo el partido Podemos en sus diputaciones y en sus alcaldías. Porque desde ahí vamos a hacer grande a Guatemala y vamos a cavar a los corruptos. Les vamos a demostrar, el 90% de nuestros candidatos a alcalde y a diputado del partido Podemos son gente nueva y muchísimos jóvenes en su gran mayoría. Ni un partido, ni cerca, está de esos números. 90% de nuestros candidatos son gente nueva. ¿Qué quieren? ¿Seguir con lo mismo o cambiar el rumbo de este país? Y yo voy a estar velando por esos diputados. Si no llego a participar, por esos diputados del partido Podemos, para que no se vayan a torcer medio milímetro. Écheme la mano, me vas a decir una... Medio milímetro para que hagan y sigan haciendo las cosas correctas y que si cumplamos al pie de la letra todas nuestras propuestas y que las luchemos hasta los dientes. Pero bueno, vamos a arrancar con las preguntas y respuestas. Adelante. Roberto Ortiz, yo la verdad no entiendo, pero me interesa saber qué va a pasar. ¿Va a participar, sí o no? Écheme la mano con la CC. Miren, yo no tengo muchas esperanzas, les tengo que ser muy honesto. Bueno, en la Corte de Constitucionalidad, ahí vemos a un magistrado, Héctor Hugo Pérez Aguilera, que dije, su hija es embajadora, la acaba de nombrar el presidente de Amatey, tiene compromiso con Amatey. Ahí está Leila Lemus, que fue la secretaria personal de Amatey, tiene compromiso con Amatey. Ahí está Dina Ochoa, que Suri Ríos le dijo, si votas a Roberto te ofrezco que seas la fiscal general mía, tiene compromiso con Suri Ríos, que no quiere que nosotros participemos. Es la que más ha luchado Suri Ríos para que no participemos. Imagínense ustedes la poca seguridad en sí mismo que tiene Suri Ríos. Es más, yo me voy a atrever a decir algo. El que vote por el partido Vamos, en estas próximas elecciones, y en especial por el partido de Suri Ríos o por ella, no se quejen después. Y esto va a quedar grabado. Oigan mis palabras. Es la gente que va a seguir el mismo sistema corrupto. A muerte. Son las dos candidatas aliadas a este sistema y el partido de gobierno. Si yo no participo, voten por quien quieran. La verdad es que ustedes tienen su derecho, yo no soy quien para decirles. Les puedo decir por quién votar yo, pero no les puedo decir por quién tienen que votar ustedes. Eso se llama libertad y obviamente yo no puedo obligar a nadie a hacer eso. Pero sí les voy a contar un poco de cada quien para que puedan abrir los ojos detalladamente. Pero no pueden votar por estas personas. Se van a arrepentir tanto, tanto, si estas personas llegan a gobernar. Ahí está Molina Barreto, que también fue el vicepresidente de Suri Ríos, tiene compromiso. En fin, ahí están todos estos. Este Néstor Vázquez está en la lista Engel de Estados Unidos por corrupto. En fin, no tenemos mucha esperanza, pero bueno, siempre existe. Vamos a tener nuestra vista pública el miércoles, donde vamos a dar nuestros argumentos contundentes, contundentes, legales, que es totalmente increíble. Y bueno, ya cinco jueces de la Corte Suprema nos dieron la razón. Eso lo tienen que sopesar mucho los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Y veremos. Yo creo que estos, dentro de todo su plan, si no se bajan a Pineda, van a considerar mucho darnos la participación. No por lo legal que es y por lo correcto que es, sino porque les serviríamos, y creen que nosotros ya no podríamos ganar las elecciones, para quitarle votos a este Pineda. Y bueno, al final de cuentas, nosotros sabemos que si nos dejan participar, se van a llevar una grata sorpresa la gran mayoría de guatemaltecos. Pero bueno, nos tienen pánico, nos tienen miedo. Veremos qué dice Dios y qué dicen estos mercenarios. Andrés Gutiérrez, su opinión con respecto a depurar el Congreso y a que se terminen los diputados con más de dos períodos. ¿Por qué no han hecho nada? ¿O están de acuerdo con que sigan más períodos? Bueno, Celita, cuéntenos qué opinión tiene sobre eso. Bueno, yo creo que los diputados deben de estar dispuestos a trabajar por el pueblo y que sigan y sigan, pues ya hablamos, ¿verdad?, de los dinosaurios, de que ya no queremos. Hay que renovarlo, somos gente nueva, somos nuevas propuestas y esperamos contar con su voto. ¿Yoni? Bueno, aquí lo que hay que entender, y vuelvo al mismo concepto, es un representante del pueblo. O sea, si la gente lo quiere, porque está haciendo un buen trabajo, porque está ejecutando, tampoco. No, es que ya no puede estar... Y que ya no, de entrada, que existan esas listas o esos diputados que se esconden detrás de un símbolo, ¿verdad? Ahí me decían a mí, vos, pero es que tu hermano en el Congreso... Bueno, les decía, miren, la diferencia entre unos Arzú y otros, somos como Sebastián y yo y mi padre, que nosotros ponemos nuestra cara en un proceso electoral, ponemos nuestra foto en la papeleta, no nos escondemos atrás de un símbolo. Y casualmente los diputados de Sur y Unionista no querían que pareciera la foto de los diputados porque se esconden atrás y no quieren que sepan quiénes son los que van. Nosotros en el Partido Podemos votamos para que aparezca la cara de cada uno y su nombre y apellido en esa papeleta y espero que así vaya a terminar ese tema. Sí, es un tema que yo creo que al final hay que hacer una reforma a la forma de elegir a los diputados. A mí me gusta una que dice el licenciado Valladares que es la reforma a la Constitución, al artículo 157, que es que existan 160 distritos y que se elija a un diputado por distrito de 60 mil votantes cada distrito. No a varios, sino que ahí sí va a haber un representante de, por ejemplo, Villanueva probablemente va a tener tres diputados, uno de cada distrito, pero también que pueda cualquier guatemalteco sin estar en un partido político poder con mil firmas participar como ciudadano a ser electo. Y entonces ahí sí hay una representatividad porque saben los de cada municipio dónde vive y si no está haciendo bien su chance, pues ahí se lo van a ir a buscar, que eso pasa con muchos alcaldes. Si no cumplen, por eso a veces les prenden fuego y con razón. Pero la realidad es que esa representatividad, sacar del anonimato al diputado es la clave. Y nosotros nos hemos comprometido de que ustedes no van a ser anónimos. Nosotros los vamos a estar promoviendo y que se sienta y la gente vea la cercanía que tienen con ustedes. Otra. Andrés Gutiérrez, pero hay algunos diputados dinosaurios que compran la primera casilla y por eso siguen. Entonces no es tonto de que el pueblo lo quiera. Aquí no, es cierto lo que decís. Pero en el partido Podemos no hay una sola casualidad de esas. No hay una sola, ni una, que haya sido. En este partido es el único partido, que por eso no tenemos recursos, que no vendimos una casilla. Aquí se ganan los puestos. Aquí se suda la camisola. Aquí nadie es más que otro si no hace más que otro. Aquí entendemos lo que es la mística de un partido político democrático. Y aquí todos tienen derecho a ejercer su liderazgo. Y así es como cada quien logró ganar su liderazgo en sus distritos y se generó esa competencia para que cada uno pueda tener. No tenemos recursos, pero tenemos líderes y tenemos gente honesta y correcta. Nery Márquez, Johnny, aquí al pendiente. Te saluda Nery Márquez de San Raimundo. Bendiciones y échanos la mano para el Día de la Madre. Eso. Un saludo ahí para el amigo de San Raimundo. Ahí va a llegar el Día de la Madre. Está. Salud. Muy bien. Luis Huicho, mis respetos para Roberto Arzú. Propuestas a favor de todos los guatemaltecos. Hemos trabajado muy duro, Luis, muy duro desde hace tres años para que estas propuestas no solo sean las correctas, sino sean viables, sean realistas. Y claro, que al principio tiembla un poco el tema de que sean propuestas diferentes. Y a veces, pues obviamente con los dinosaurios que hemos tenido y corruptos, pues cuesta creerlas y los entiendo. Pero son reales. Y por eso me hubiera encantado estar en estos debates y en estos foros o en estas entrevistas, porque ahí podía tener el espacio para debatirlas con la gente y que me probaran a mí o yo a ellos de que sí son reales, de que sí se puede, porque aquí, miren, todos estamos hartos de vivir en el país del no se puede. Estamos hartos del sistema, estamos hartos de la corrupción, estamos hartos de que no se puede hacer nada, pero sí se puede. Y por eso nuestro eslogan es sí se puede hacer grande a Guatemala. Sí podemos hacer grande a Guatemala. Otra. Ligia González siempre dando la cara. Eso es lo que cuenta cuando una persona es transparente. Y así es, ¿verdad, Celita? Es algo que nosotros, y han visto en mí, y yo sé que es algo que hablamos en todas las bases, es que hay una identificación de todos, porque eso es algo que nos contagiamos entre todos, ¿verdad? Que damos la cara y que vamos al frente con valentía, ¿verdad usted? Aparte de las mujeres que tenemos son bravas, o sea, que tengan cuidado. Enérgicas, enérgicas. Si no, pregúntenle al esposo de Celita aquí, lo tienen ahí marchando. No, aquí estamos listas y dispuestas para servirle a nuestro país y hacer la diferencia. Muy bien, buenísimo. A ver. Memphis MZN, en resumidas cuentas, hoy somos narco-corrupto Estado. Qué bien puesto, absolutamente. Somos un narco-corrupto Estado. Un Estado en narco-corrupto. Qué bien dicho, Angus. Es exactamente lo que somos hoy. Tremendo. Y la única forma de acabarlo es con huevos. Claramente con huevos. No hay otra forma. No hay otra posibilidad. Y bueno, pues a nosotros sí nos sobran. Y estamos listos. Porque aquí no estamos para ganar campañas de popularidad. Aquí estamos para ser grande a Guatemala. Yo siempre digo también que a mí eso que me pongan la banda presidencial, y estoy seguro que para ustedes que les pongan ese ping de diputado o al alcalde de nuestros candidatos que les pongan la vara, que les den la vara de edilicia, eso para nosotros no nos llena. Eso no es lo más importante, con todo el respeto que se merezca. A nosotros, y es algo que he tratado de comunicarles siempre, y sé que ha calado también, es que pensemos siempre en el día que salgamos de ser diputados, de ser alcaldes, de ser presidente, ese día, y que podamos ver a todos los guatemaltecos a los ojos y decirles visión cumplida. Sí se pudo hacer grande a Guatemala. Ese es un legado. Eso se llama hacer historia para bien. No tengamos miedo de hacer historia para bien. Los monumentos se les hace a los héroes y no a los corruptos ni a los críticos. Los monumentos se les hace a los que se atreven a dar el paso al frente, a ser diferentes, a ser creativos, a atreverse a poner su nombre en una papeleta, a ejercer un liderazgo y a hacer las cosas bien. Eso es un legado. Eso es atreverse a ser diferentes. Y bueno, hemos dicho también que si nosotros, los alcaldes que ganemos, o nosotros de ganar la presidencia, y a nuestros diputados, yo sí les voy a exigir, y voy a obligar a que todos nuestros alcaldes, si ganamos la presidencia, todos los alcaldes, todos los diputados, y todos los funcionarios públicos, no pongan la foto del presidente y el vicepresidente en sus despachos como normalmente es. No les voy a permitir que lo hagan, pero los voy a obligar a poner una, en grande, que es la de su familia, atrás de su escritorio, para que cada día que entren a ese despacho, vean esa foto y sepan que toda decisión que tomen va a afectar en ellos para bien o para mal. Eso sí los voy a obligar. Para que vean eso. ¿Verdad? ¿Otra? Juan Pérez, exacto, buena propuesta de las guarderías, se necesita un lugar seguro para dejar a los niños. Cuéntenos, Elita, un poco más de la propuesta de las guarderías, para ampliar más. ¿Eso sería en todo el país? Por supuesto, sí, si todas las mujeres trabajan, y en todos lados. ¿Serían guarderías, obviamente, públicas, que sean gratuitas? Exactamente, sí. Sí, porque lo que importa también es que a la mujer que trabaja, ¿verdad? Le quede el dinero, pues, ¿verdad? Para poder realmente invertirlo en la familia. Algo que podemos promover también con el tema de los medicamentos, que con mi hijo Sebastián, de alcalde de la ciudad de Guatemala, hemos estado hablando, es que en todas las minimunis y en todos los mercados de Guatemala, vamos a poner una farmacia municipal para asegurar que los medicamentos bajen a mitad de precio, adicional a las otras medidas que vamos a poner. Y han trinado las cadenas de farmacéuticas y laboratorios con esa propuesta, pero nos vale. Esa es la realidad. Es importante y así como las guarderías pueden estar también en los mercados. Así es, en todos lados. Guarderías en todos los mercados de Guatemala, claro, ¿verdad? Muy bien. Otra. Santi Abad, felicitaciones. Tengo muy poco de conocerlo, pero veo en él un buen activista y creo que será un buen diputado. Écheme la mano. Muy bien. Gracias, Santi. ¿Querés decirle algo a Santi? Muchas gracias, Santi, por el apoyo. Écheme la mano. Rich Tahay. Es muy lamentable que Guatemala es uno de los países latinoamericanos más corruptos. Urgente un cambio en Guatemala. Miren. Y es otra cosa. Yo lo digo. Es pena de muerte a los corruptos. Nadie dice nada. Ahí quieren pasar una ley de la pena de muerte en el Congreso. Pajas. Solo para hacer el show. Tuvieron tres años todos estos diputados para pasarla. No hacen nada. Nosotros venimos contundentes. Pero nadie habla de ponerle a esa ley los dos delitos adicionales. En pena de muerte también contra los extorsionistas y los corruptos. ¿Y cuál es el miedo? Ustedes se comprometen a pasar esa ley contra la corrupción, ¿correcto? Totalmente, sí. De pena de muerte contra los corruptos también, ¿correcto? Así es. Así es. Si uno va a hacer las cosas bien, ¿cuál es el miedo? Pero los demás candidatos presidenciales y sus diputados en hablar no dicen nada de eso. ¿Por qué? Porque ya saben a qué van. Porque se tendrían que fusilar a sí mismos. Y eso no van a querer, ¿verdad? Porque obviamente van a eso. ¿Verdad? Entonces, piensen en ese tema. Vamos a la última. Sonia Quintana. Sonia Quintana. La convicción de hacer un cambio real en Guatemala para todos ustedes. Entonces, es un momento en donde realmente hay que estar muy atentos y hay que exigir. Porque, como decía Martin Luther King, a mí no me preocupa el grito de los corruptos, ni de los delincuentes, ni me preocupa el grito de las personas malas. Me preocupa el silencio de los buenos. Es momento que ya no guarden silencio los buenos, ya que somos tantos más. Y es momento, Guatemala. Vamos a llorar sangre cuando perdamos nuestra libertad y nuestra democracia. Y estamos así de que eso suceda. No por mí. Por ustedes. Es por todos los guatemaltecos. Celita, primero usted para despedirse. ¿Qué le quiere decir a todos los, los, no puedo decir televidentes, ¿verdad? ¿Nuestros seguidores? ¿Nuestros qué? Los views. Los vieweros. Sí, cabal. TikTok. A ver, Celita, cuéntenos. Bueno, yo me quiero despedir primero mandando un saludo a San José Nacahuil de San Pedro Ayampú, que me lo pidieron cuando supieron que iban a venir. Muchos saludos. Y agradecerles a ustedes que esta confianza que nos están dando, esperamos contar con su voto este 25 de junio. Marquen Podemos. Yo quiero ser la voz de ustedes en el Congreso. Mujeres conmigo realmente van a tener ese apoyo. Y vamos ahí a conquistarnos a todos los diputados para que nos apoyen realmente y pasen esas iniciativas de ley para que nosotros tengamos esas oportunidades que tanto queremos y que también así tengan nuestras familias un mejor futuro, una mejor economía. Y sé que con su voto lo vamos a lograr. Muchas gracias. Johnny. Ok, yo solo quiero decir que si usted está cansado, harto, asqueado del sistema político que tenemos, lo invito a que se venga, se venga, se venga y se venga que el Partido Podemos nos eche la mano a estas próximas elecciones. Entonces, ayúdenos a llegar al Congreso de la República, trabajemos de la mano, como lo hace nuestro partido, dos manos haciendo un compromiso de amor por Guatemala. Y lo más importante, mi nombre es el Johnny y yo le pido a toda la población guatemalteca que este 25 de junio me eche la mano y me lleve al Congreso de la República. ¡Ya donde diga! Muy bien, pues muchas gracias, Elita y Johnny. Ha sido un gusto tenerlos acá, vamos a hacer otras todavía aquí en la campaña, vamos a estar trayendo también a los diputados del Estado Nacional, de diferentes distritos, de todos los distritos, para que tengan aquí un espacio y puedan todos los guatemaltecos ver que aquí no hay anonimato, que aquí no nos escondemos, nuestros candidatos a diputados no se esconden atrás de un símbolo, aquí dan la cara, dan la cara de frente, para que tengan el nombre, el apellido y todo. Y bueno, miren, decirles que hemos visto realmente el trabajo de nuestros diputados en contra de la corriente, en contra de este sistema corrupto y sí quiero decirles que de no participar nosotros para la presidencia es muy importante que votemos por el partido Podemos para sus diputados, por el corazón del partido Podemos. En todas las papeletas para que realmente haya un balance, exista un balance en todo el sistema, que podemos romperlo en ciertos lugares también. Nosotros vamos a hacer nuestra lucha hasta el final, ni un paso para atrás, porque es lo correcto hacer y Guatemala vale la pena hacerlo. Porque en el partido Podemos nos hemos vuelto su voz, que hoy no tienen voz, nos hemos vuelto sus guerreros contra los corruptos, nos hemos vuelto su justicia contra esos privilegios y monopolios que nadie quiere atacar. Y nos hemos vuelto suerte. Y nos hemos vuelto su esperanza de que sí podemos hacer grande a Guatemala. Esa es la realidad. Tenemos que hacer un cambio. Y tenemos que hacer un cambio en todos lados. Por ejemplo, en la ciudad de Guatemala también. La ciudad de Guatemala, la decepción que ha sido Ricardo Quiñones en esta municipalidad es algo que nadie nos imaginamos. Se volvió corrupto, ineficiente, cómodo, servil de estos sectores empresariales, mentiroso, extorsionista, chantajista con los empleados municipales. No fue a recorrer las calles, lo que mi padre jamás se imaginó. Por eso es que nunca lo dejó ser a él candidato alcalde. Porque él siempre fue un buen segundo. Siempre que lo tuvieran controlado. Pero bueno, llega a ser alcalde porque muere mi padre y se volvió loco y se volvió terrible. Y hoy es el alcalde que representa la inseguridad, la falta de agua, el tráfico, la corrupción. Esa es la verdad. Es un alcalde corrupto. Ahí están las evidencias todos los días. Desde un fontanero que gana 400 mil quetzales al mes hasta lo que cobran en las mordidas para las licencias de construcción. Es terrible lo que pudrió, lo que mi padre tanto trabajó por la municipalidad. Pero bueno, estamos muy entusiasmados con Sebastián, mi hijo. Ya está en tercer lugar sólido en las encuestas a siete puntos de los dos punteros. Y miren, Quiñones se viene desplomando también. Se acabó y ahí saca encuestas falsas que paga en otros lados porque está desesperado. Quiñones está desesperado. Y bueno, el crecimiento que ha tenido Sebastián es algo increíble porque vamos a trabajar. Él va a trabajar a todos lados. Se ha preparado, tiene un equipo increíble como el que tenemos de nuestros diputados en la metropolitana también. Entonces, sí se puede. Sí se puede. En 45 días podemos darle vuelta a muchas cosas en este país y seguirán escuchándome con la verdad, con los pantalones y con la forma directa que siempre me ha caracterizado. Y no importando las consecuencias que eso conlleve. El partido Podemos está listo para ser grande a Guatemala. Celita está lista para ser grande a Guatemala. Johnny, écheme la mano, está listo para ser grande a Guatemala. Y todos nuestros candidatos también. Y yo estoy listo para ser grande a Guatemala. ¿Están ustedes? Mi nombre es Roberto Arzú García Granados y para todo lo que dijimos el día de hoy en la noche en Disruptivo, nosotros les respondemos a Guatemala.